Y aquí estamos con el partido que jugó Concepción Fútbol Club y lamentablemente quedó eliminado en Andalgalá ante Uniona Conquija de las Estancias. El recibimiento para el equipo del Tano Rillo que va a encontrar la ventaja al minuto de partido. Con este gol de Martínez, Diego Martínez y el 1 a 0 para complicar las cosas a Concepción Fútbol Club. Recordemos en la ida había ganado el equipo catamarqueño por 1 a 0. En el complemento de cabeza, Lucas Farías. Marcaba el 2 a 0. Llega el descuento de Concepción a través de Walter Arrieta. El partido estaba 1 a 2. Aquí la jugada donde será expulsado Raúl Saavedra a dos minutos del final. Con 10 terminaba el partido. El partido ya eliminado Concepción Fútbol Club necesitaba 3 goles más y de contra Villalba Frete se enganchó, desparramó la defensa al arquero y definió. De esta forma el equipo catamarqueño. Uniona Conquija pasó de ronda y se metió en los cuartos de final.